¿Cómo explicar? No dejo de pensar en ti, en nosotros dos. ¿Cómo escapar de una canción que hable de ti? Si eres mi canción, puedo vivir como en un cuento. Si estoy contigo, que revive a cada página el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos. Mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás. Alguien ha ocupado mi lugar. Recuérdale que un día nos encontraremos y te perderá. Dile también que inevitable es el destino. No me detendrá. Podrás vivir como en un cuento, pero conmigo yo te besaré y despertará el amor. Aunque lo intente ya no puedo más verte de lejos. Mis ojos ya no pueden ocultar este misterio. Me abraza el cielo y vuelo sin parar hacia tu encuentro. Llego a tiempo, ya no estás. Alguien ha ocupado mi lugar.